¡Hola a todos! Aquí Renan en el siguiente capítulo de Mi vida en un Ishikai con un teléfono móvil. Bien, en el último episodio conseguimos un par de chicas para el harén, ¿verdad, guapa? ¡Apártate de mí! Y en este... Y en este vamos a continuar con nuestras andanzas como parte del Equipo Galaxia. ¡Dame todos tus Pokémon! ¡Quiero destruir el mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, creo que nos acababan de dar la receta para crear Pokéballs, bueno, sí, Pokéballs estas de Bongiuri. Y, viendo el capítulo que subí, creo que vi unas piedras que quizás son las que se pueden romper. No sé si depende del Pokémon, en plan que algunos Pokémon pueden conseguir más vallas, u otros Pokémon pueden conseguir más rocas, quizás otros recursos extra. O que solo algunos pueden conseguir algo y otros no pueden conseguir nada. ¿Sabéis? En plan, yo mandé a un Rowlet contra un árbol y me dio, creo que tres vallas. Igual un Cider me habría dado diez vallas, porque corta más con sus guadañas. Y a lo mejor si tiro a un Geodude contra las rocas, me da tres rocas. Pero si tiro un Machamp contra las rocas, me da diez rocas. ¿Sabéis? No sé si va a haber algo de ese estilo. Si algunos sí, otros no, si tal, si cual. No tengo ni idea. Así que, ¡vamos allá! ¿Me está gustando lo que estoy viendo? ¿Vale? He visto que hay alguna gente a la que no le gusta nada el juego y hay gente a la que le parece la hostia. A mí por ahora me está gustando. ¡Uh! ¡A robar! ¡No, no me deja! A mí por ahora me está gustando. Ya veremos cómo avanza. Examinar. ¿Qué pone aquí? No hay ninguna petición. Pues yo veo muchas cosas escritas. Bueno, claro. A lo mejor hay muchas cosas escritas, pero ninguna es una petición. ¿Sabéis? Para evitar el envenenamiento. Hay que... No hay una petición. No me interesa. ¿Y esto? Hay notas acerca de las especies de Pokémon que siguen en proceso de investigación. ¡Es verdad! Me acabo de acordar que este juego va de encontrar a todos los Pokémon, pero no nos ha saltado ninguna entrada de Pokédex al encontrar a los Pokémon, ¿verdad? No me acuerdo de los controles. ¿Cómo? ¿Tengo un modo primera persona? ¡Ah, no! Esto es como Zelda. Vale, vale, vale. Tiene la cámara esta de L de Zelda, ¿sabéis? Que te pone justo detrás. A ver, ese está muy bien cuando no tienes el segundo stick. Pero cuando tienes el segundo stick no está tan bien. A veces sigue sirviendo. Sobre todo en este juego, ¿no? Que es de apuntar y tal. ¿Y esto? ¡Ay, el Oshawott! ¡Qué triste vida! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito, tío! Si se le nota por el cuerpo que es más de tierra que de agua. Y está mirándome en plan de... ¡Ayúdame! Estoy en una piscina diminuta y sale un pequeño trozo de roca en el que tengo que comer y dormir. Y mis vallas se están pudriendo porque están en el agua. ¿Dónde habría estado Rowlet? Supongo que aquí. Rowlet y Sindacuil, por lo menos, están medio libres. Pero... Pueden irse si quieren. Pero el Oshawott está jodido ya para el resto de su vida. Me mira en plan de... ¿Por qué no me elegiste? Yo era el que más iba a sufrir. ¡Lo siento, Rowlet! Vale. ¿Cómo puedo mirar la Pokédex, tío? Igual aún no me la han dado, ¿sabes? Todo humanitas. Aprende a crear objetos en el taller. Eso está muy bien. Pero... Ah, mira, puedo poner marcadores. Eso sí que está muy bien. ¿Puedo acercarme o algo? Ajá. Vale. La peluquería, las tiendas de ropa. Estaría bien ir. Ahora tengo algo de dinero. Pero igual mejor no gastármelo. Eh, no, 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 no. Me las he apañado para... Me las he apañado para colocar un marcador cuando quería irme de un sitio. Eso tiene cierto mérito. Ahí estamos. ¿Cómo podría mirar la Pokédex, tío? Igual es esto de ahí que me falta, ¿eh? ¿Veis que en el medio hay una cosa que aún no tengo? Sí, ya he capturado algunos, pero a lo mejor todavía no soy un miembro oficial del equipo Galaxia. Y por tanto no... ¡Ah, tengo un Bongiuri! Ah, me lo dio ella para hacer la Pokéball, claro. Ah, pero no me dio la roca. Entonces no creo que me la haya dado ella. Fruto cuya cáscara se puede... Este es un Bongiuri normal, ¿no? El que me daría una Pokéball normal. Su verdadero nombre es Bongiuri Marrón. Entiendo. Vale. Favorito. Vale. Creo que voy a salir de aquí y voy a mirar el tema. En la segunda planta se encuentra el despacho del general del equipo Galaxia. Ahora que eres uno de nosotros te toca trabajar duro. Yo siempre estoy duro. Venga, vamos allá. Estábamos en un piso superior, ¿verdad? Me estoy metiendo en un subterráneo, a lo mejor. Creo que me estoy metiendo en un subterráneo. El marcador está como aquí arriba, así que creo que me he metido... Creo que me he metido en el subterráneo. Perdón. Soy nuevo. Vale. Venga. Me presento, soy esta arduña de la sastrería. Quería felicitarte por tu ingreso en el equipo Galaxia. El profesor me ha pedido que te entregue estas prendas. Uh, más ropa. A tope. Voy a poder combinar. Sí, ¿no? Porque te han regalado una chaqueta de viaje y un bombacho. Hay otros comercios por la villa. Visítalos cuando tengas un momento. Es un buen sistema de negocio. Me regalas lo que das tú y me pides que vaya a comprarle a los demás. Rangu, el taller está por aquí. Rangu, hola. Hazme caso, Rangu. ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no te acercas, Rangu? Por favor, es muy incómodo. Me estás haciendo sentir en evidencia. Todos nos están mirando. Rangu, hazme caso. Vale, no. Me gustaría ir a mi... Me gustaría ir a mi casita. ¿Dónde estaba? Creo que era una de estas. Me gustaría ir a mi casita a probarme la ropa nueva. Me gusta bastante esta que llevo, pero a lo mejor mola más la otra. Tengo que cambiarme en el espejo. Yo decía muy a menudo hace tiempo el tema de... Eres más falso que un espejo de madera. Pues esto parece hecho de madera y claramente plata aquí no hay. Así que... Eso. Gorra oficial. Chaqueta de viaje. Nickel. ¿Cómo? ¡Wow! Ajá. Parece que un yudoka, ¿verdad? Bombacho. Vale, lo tengo puesto. No está mal, pero creo que me gusta más el uniforme. ¿No puedo ponerme esta camiseta y el bombacho? Para mí, esto es una tontería. Porque si tenemos... A ver, si tenemos opción de camiseta y de pantalón por separado y tenemos opción de traje completo, si el pantalón bombacho y la cosa van a ser traje completo, ¿por qué no me dejan combinar? Es que la camiseta me gusta bastante, pero los pantalones no. Entonces quería, ¿sabéis? Quería ver si podía llevar la camiseta con estos pantalones porque me habría molado. Pero, pero... Va a ser que no. No sé, me parece que le queda guay. Como parece una túnica, ¿sabéis? Al ponerle la mochilita. Quería probar eso, pero con los pantalones bombachos. Me parecía que quedaría chulo. En fin. Me voy a quedar como estaba. Me gusta más. Vámonos. ¡Ana! ¡Hostia, qué bueno! Fijaos en los pies. ¿Veis? Como es Japón, especialmente un Japón antiguo, cuando entro en casa, la propia casa de pisar, me quito los zapatos y cuando estoy fuera me los pongo. El tío no para porque que parase sería una putada, pero está bastante chulo el detalle. No sé, me ha molado, me ha molado, me ha gustado. Venga. Vamos a hacer un poco de caso a Kira. No vaya a escribir mi nombre en el cuaderno. Vale. ¿Esta en alguna de las tiendas? A buen hombre no hay pan duro ni fumibulbo pocho. A buen hombre no hay ni fumibulbo pocho. Eso suena un poco a lo de no hay mujer fea por donde mea. Pero yo siempre uso los mejores ingredientes, ¿eh? Es solo que están podridos, pero son de gran calidad. Vale, vamos a mirar a ver si hay algún otro tipo de ropa o algo. Nunca te había visto por aquí. Vale. Los revivir mola porque son como minerales, ¿sabes? Masa para cebo. Para pescar a lo mejor o para atraer Pokémon. Lo dejaremos ahí en la memoria. ¡Uy! Había algo que tenía que recordar. Mierda. Acabo de recordar que en el último capítulo pensé... Debo guardar esto en mi memoria, pero guardé el hecho de que debía guardar algo. No el algo en sí. Cuéntame, ¿qué te apetece hoy? Quiero tener el pelo más largo. Muy bien, pasa por aquí, por favor. Vale. A ver qué me puedo hacer. Entendido. Pasa y ponte cómodo. Te guardo las cosas mientras tanto. ¿La ropa por qué? Ah, en realidad es una mujer. Pues dime, ¿cómo lo quieres? Más largo. Corto, recogido... Pero enséñame cómo es. No lo estaré comp... Muy corto. Rizado. Trenzado. ¡Qué pocas opciones tengo, ¿no? Porque me ha hecho mucha gracia el hecho de poder salir con el pelo más largo. Podrían pensar que soy rico si lo hago. Mira, mira. No sé, el medianoche está guay. Pero el negro también está guay. ¿Podría ser...? Soy un viejito, así. ¿Y esto? Ah, para las cejas. Claro, claro. ¿Seguiré pudiendo llevar gorra con el pelo así? Probablemente no me dejen. Pero... Me parece un poco... Es como que les sobran huecos. ¿Qué pasó aquí? Igual los voy desbloqueando con el tiempo. Voy a llevar este pelo por ahora. No me preguntéis por qué. No hay ningún motivo lógico para ello. Por favor. He gastado el poco dinero que... Está bien, siga solo un momento. He gastado el poco dinero que tengo en esto. Pero... No me... No me arrepiento en lo más mínimo. Pues ya está. Me parece que te queda muy bien. ¿Quieres ponerte lo que llevabas en la cabeza? Sí. Aquí lo tienes. Muchas gracias por tu visita. No te dejes nada. Hostia, qué mal me queda, colega. Qué mal me... Adiós por tu visita. Espero volver a verte pronto. Tengo que volver a casa para quitarme el... ¿Por qué soy así, tío? Vale. Aquí era donde tenía las lentillas, ¿verdad? Me voy a poner los ojos blancos también. Así voy... Así voy... Voy con J. Me voy a quitar la gorra. Ahí está. Y listo. ¿Vale? Sí. Vale. Van a venir... Van a venir las... Uy, me parece un poquito en uya. Es así. Van a venir las waifus. O sea... Ya... Soy el protagonista de un isekai, ¿vale? Las waifus se dan por hecho. ¿Esa ropa por qué no me la puedo poner? Las waifus se dan por hecho. Pero es que ahora mismo... Que llevo el pelo largo y recogido... Y tengo ojos blancos como de misterioso y tal... Es que van a caer como moscas. Tío. O sea... Va a haber más... Va a haber más generaciones con mi código genético en el futuro... Que de... Que de... Que de Gengis Khan. Hostia. Perdón. Vale. Vamos allá. Bien... Soy una persona completamente diferente después de llevar un día en el pasado. ¿Qué te cuentas? Ay, había más tiendas. Igual había ropa. Bueno, da igual. Cuando quieras crear algún objeto no tienes más que pasarte por la mesa de trabajo del taller. Había una afuera, ¿verdad? O... Sí, sí. Juraría que en el campamento había una. Que me parecía una radio o algo. Necesitarás materiales para crear objetos. Esta vez te los regalo yo como premio por haberme hecho caso. Así que puedes usar el dinero que te ha dado la capitana para comprar lo que... ¿Qué te has hecho? Sí. Simplemente sí. Rapa, por ejemplo. Acércate a la mesa de trabajo y elige el objeto que quieras crear. En este caso, una Pokeball. Creación de objetos. Puedes utilizar las mesas de trabajo de Villa Jubileo. ¿Qué de moda se ha puesto esto ahora, verdad? Lo de ponerte una pantallita con una imagen y contarte una historia. No... Es mejor que que simplemente te lo digan. Pero no sé si es mi forma predilecta. Bueno, sí. No es mi forma predilecta de contar estas cosas. Pero bueno. Mejor que otras sí que es, desde luego. Para crear diversos objetos, como Pokeballs. Para ello necesitarás tanto la receta del objeto que quieras crear. Como los materiales que Star quiera. Venga. Me ha dado las piedras, se supone. Guijarro rojo. Bongiuri marrón y guijarro rojo. Claro, la parte marrón entonces es la de abajo. No parecen del mismo... Supongo que lo pelas. Debe ser que la parte de abajo tiene... Pues yo siempre había dado por hecho que el color se lo daba el Bongiuri. Por eso el Bongiuri tenía color, no el guijarro. Vale. Vamos allá. Entonces tengo un Bongiuri... O 21. Ah, creo que... Porque yo tenía un Bongiuri de estos antes. Me ha dado 20 Bongiuris y 20 guijarros. Estoy pensando... No sé. ¿Haré todas? A lo mejor me conviene tener para el futuro habrá... Eso, por si hay algún otro crafteo que requiera cualquiera de estos elementos. Bueno, en cualquier caso seguro que consigo más. Vamos a hacerlos todos. 20. Sí. Bien, ahora con los 19 restantes vamos a hacer los siguientes crafteos. Encomienda todo en manitas. Completada. ¡Esas manos! ¿Qué? Parece ser tu primera vez. He de decir que no lo has hecho nada mal. Como ya te expliqué, los Pokémon son capaces de reducir su tamaño. Se trata de un don de lo más particular. Yo sigo con la mente en la mierda. O sea, toda la cosa esa de devolverse un rayo y tal, la hacían ellos. Entonces, ¿por qué no lo hacen más a menudo cuando quieren, no sé, huir o vivir su vida? Encuentras un trocito de comida, te haces pequeño, te la comes y ya está. Ya te alimentaste, ya estás saciado y tan tranquilo. ¿Qué motivo podrías tener para querer volver a crecer después de eso, salvo para protegerte de depredadores y demás? Que esa es otra. Si te va a atacar un Spearow, te haces diminuto y el Spearow ya no te ve. ¿Ese es el motivo por el que hay Pokémon en la hierba alta y no los vemos hasta que de golpe se hacen grandes y nos atacan? Es que es como que... Las implicaciones son demasiado grandes y me lo has soltado de forma demasiado tranquila, ¿sabes? No sé, es raro. Quiero entenderlo, pero no puedo. O sea, los fuerzan, ¿no? Es como cuando te pones una carga eléctrica en un músculo y se tensa automáticamente. Les estamos obligando a mantenerse pequeñitos todo el rato. Y para recabar los datos de todos los Pokémon que vayas capturando, necesitarás una Pokédex. Así que aquí la tienes. Como sea electrónica, has recibido una Pokédex. Así me gustó una libreta. ¿Qué te iba a decir, Arceus, hijo de puta, si me diste la misión? ¿De encontrar todos los Pokémon y me diste un móvil que eres tú? ¿Por qué no está la Pokédex en el móvil? Que entiendo que esta gente tenga una libreta, ¿no? Pero estoy en una misión divina. Debería tener alguna... no sé, algo. Pokédex. Toma en el que se recoge información variopinta acerca de los Pokémon. El profesor Lavender añade nuevas páginas a medida que se descubran nuevas especies. Avistados 7. Capturados 4. Espero que estén como dibujados a mano, ¿sabéis? Sería muy guay. Están en blanco y negro. Bueno. Mejor que nada, supongo. Oye, Lavender, tú tienes uno de estos. Me podrías haber dado la Pokédex. Pero bueno. Pero yo este lo tengo. ¿Por qué no me dice nada? No entiendo por qué no me da los datos del Pokémon. A ver. Rowlet. Informe del profesor Lavender acerca de esta nueva especie. Nivel de progreso 0. ¿Cómo? ¿Será porque me lo regaló a él y no lo capturó? Nivel de progreso 0. Vale, por lo que estoy viendo por aquí Da la sensación De que es importante para esta investigación O lo que sea El verles hacer ciertos ataques Y el Evolucionarlos, y el capturar Varios ejemplares, derrotar varios ejemplares Todas esas cosas Pero entonces hasta que Haya cumplido más de eso, no paso al siguiente Nivel y no me da ningún dato del Pokémon Vale, oye Yo siempre he dicho que quería esto Que quería más rollo A ver, no esto exactamente, pero me refiero Siempre he dicho lo de que quería un juego de Oak De joven viajando por ahí En plan Breath of the Wild Incluso antes de que supiéramos que era Breath of the Wild Y estudiando los Pokémon Viéndolos en su hábitat, viendo como se Relacionaban con otros, con su entorno Sus características vitales Sus mierdas, e ir descubriendo eso E irlo documentando Entonces parece que va a ir por ahí Pero en base a verles hacer muchas cosas Y capturar varios y eso Pero se me hace raro que no me de ningún dato Por tenerlos, ¿no? Porque tenerlos tengo Y me pone en nivel de progreso cero Igual es porque me han dado la Pokédex ahora Y todos los Pokémon que tenía de antes No se me registran Debe ser eso No se Aquí, por lo menos si que me dice lo de que les he visto hacer cosas En fin Veremos como va en el futuro La he diseñado especialmente para ti A los demás les dio hojas pegadas con Sputus Te será muy útil durante tu periplo para descubrir a todos los Pokémon de la región Ya lo verás Eso sí Completar la Pokédex requerirá llevar a cabo tareas de investigación de todo tipo Voy a tener que esforzarme como nunca antes Por el bien de la división de investigación Tendré que hacer algo, quizás ¿Te pica la oruguilla? Sí, desde que llegué Tenéis muchísimas pulgas Por saber en qué consisten las tareas de la Pokédex Pues acompáñame a la base de la pradera, querido Rangu Querido Rangu Iniciación a las tareas de la Pokédex Me va a enseñar la cosa, creo Y cómo completar la Pokédex también Oye, perdona que me meta Pero no he podido evitar oír vuestra conversación ¿Puedo pedirte un favor aprovechando que vas a la base de la pradera? Puedes Que te lo vaya a cumplir es otra cosa Iría yo mismo, pero es que estoy de guardia Será mejor que no me mueva de mi puesto O me caerá una buena bronca, ya sabes Así que te esperaré aquí Puedes hablarme desde ahí ¿Cómo aceptar peticiones? Se mostrará un icono de petición encima de las personas Que tengan ruegos especiales para ti Sácales las castañas del fuego Y es posible que te entreguen una buena recompensa Recuerda, haz cosas por los demás A cambio de un beneficio para ti ¿Qué te has hecho en el pelo? Sí ¿Has oído hablar de un Pokémon que se llama Rumpel? Me suena El profesor Lavender me dijo que los Pokémon obtienen experiencia al combatir Lo que les permite cambiar de forma y hacerse más fuertes Según él, este fenómeno se llama evolución Hostia, qué épico, ¿no? El Pikachu evolucionando ese O no sé si es un gengar Hacer evolucionar a los Pokémon Algunos Pokémon tienen la capacidad De evolucionar, lo que conlleva un cambio en su apariencia Y características Cuando un Pokémon cumpla las condiciones necesarias Podrás hacer que evolucione mediante la opción evolucionar De la pantalla del zurrón ¿Cómo? O sea, como en CyberSluge No van a evolucionar al llegar al nivel Sino que ahora hay condiciones Que pueden o no ser el nivel Y una vez se cumplan Yo puedo elegir que evolucionen en ese momento Y no estarle dando a la B Como un hijo de puta Esto es un acierto A ver, por un lado es raro Pero por otro lado lo veo un acierto No, no os voy a mentir Mecánicamente me da la vida Me encantaría cuidar de un Rumpel Hasta que evolucionara a Battle A... Beautifly Oye, tú perteneces a la división de investigación, ¿no? Si por un casual logras atrapar a uno Pásate por aquí para entregármelo Te estaría agradecido Te daré una recompensa Eso por descontado Qué ganas de ver un Rumpel Sí, ya sé yo lo que quieres tú Petición 1 La evolución de Rumpel Vale, pues si vemos uno Lo pillamos Hay más gente que tenga... Supongo que esta señora Que tiene como un 13 ahí A ver qué dice ¿Qué le gustará a Starly? Pues que le dejen en libertad ¡Hostia! Se ha dado la vuelta muy de Estoy poseída y te voy a comer un ojo Tú eres el que ha caído del cielo, ¿no? ¿Tienes pensado salir de Villa Jubileo? ¡Puto inmigrante! Si no recuerdo mal Se supone que en la división de investigación Estudiese a los Pokémon Para recoger su información en un libro ¿O no? ¿Podrías dar prioridad a investigar Acerca de los Starly? Me gustaría saber más sobre ellos No te voy a engañar Los Pokémon me parecen extremadamente eróticos Pero cuando veo un Starly ¡Oh! Ahí sí que me mojo Eso sí Jamás me atrevería a tocar uno Podría morirme del placer Enséñame la entrada de Starly y la Pokédex Cuando la hayas completado ¿Vale? Vale, vale O sea que no basta con capturar un Pokémon Para completar la Pokédex Voy a tener que hacer todo eso de Derrótalo con un movimiento De tipo tal y cual Interesante Me da miedo que se pueda hacer Un poco repetitivo y cansino Pero a lo mejor Con las herramientas que voy ganando Con el tiempo No Este vende ropa, ¿verdad? Ah, no Esta era la señora de Esta es la que vende ropa Me ha llegado un paquete a tu nombre Con un artículo muy especial Ah, ¿por qué? Gracias Has recibido una chaqueta moderna Pantalón moderno Y zapatos modernos No todos los días Se ven prendas tan valiosas ¿Y no he...? ¿Estás segura de que esto es un negocio? Ya me has regalado Dos prendas completas De vestir Ah... Me ha llegado un paquete a tu nombre Con un artículo muy especial ¿Cómo? ¿A... ¿Cómo? Has recibido... Señora Creo que no he entendido Cómo funciona el capitalismo Has recibido una chaqueta llamativa Shymie Y un bombacho llamativo Shymie No todos los días Se ven prendas tan valiosas Ah... Eh... Hola señora Quiero ropa gratis Me he llegado un paquete a tu nombre ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! Máscara Pikachu Y máscara Eevee No todos los días Se ven prendas tan valiosas Atención a la bien Creo que no me llega Quiero más ropa gratis En los estrellas puedes comprar ropa Calzada y mucho más Claro Primero me lo dio gratis Y ahora que soy adicto Me lo vende Hija de puta Vale Gorra Lirio Es un poco como la otra Solo cambia el color Eh... Limón Gorra Limón Vale Gorra Esmeralda Gorra Zafiro Gorra Ámbar No va a haber ningún otro modelo de gorra Que me guste más Igual en el futuro ¡Oh, oh, oh! Cosas distintos Bandán ¿Dónde está la bandana? Debe ser porque es del mismo color que mi pelo No la veo Eh... No la veo Chicos Estoy ciego No la veo O sea Hay un cambio en mi modelo Como... Como... Sí, se ha actualizado Ahora tienes una cosa distinta Pero os juro que no la veo ¡Ay! A lo mejor es una bandana Pero en plan que la llevo en el cuello ¿Sabéis? Pero ¿Por qué iba a estar eso en gorros? No... Eh... Eh... A lo mejor con este peinado No se puede llevar Y entonces simplemente Pues no me lo está enseñando Debido a ello Vale Eh... Chaqueta de viaje Cuando... Cuando no es de ese color No sé ¡Uh! El pantalón no está cambiando ¿Eso es porque puedo combinar esto como yo quiera? Porque eso estaría muy bien Pero me da miedo Que luego no me deje Eh... Hmm... Podría estar guay, eh Voy a ir de... Bah, es que está caro Pero si puedo tener La chaqueta de viaje pizarra Y el pantalón pizarra Entre los dos Quedarían bastante chulos No os voy a mentir ¿Hay otros tipos de pantalón? No Y luego... ¡Uh! El de karate No está nada mal Son dos mil Claro Porque te cuestan como Como una camiseta y un pantalón Los zapatos ¿Algún tipo de zapato que mole mucho? Nah, sandalias No soy yo demasiado fan de las sandalias Y luego hay gafas Mismo modelo Con distintos colores Vale Eh... Creo que por ahora Me voy a ir de aquí sin más Y voy a... Voy a ver toda la ropa que me ha... Te has parado Otra ocasión Le habría comprado ropa, señora Pero como me ha regalado tanta Voy a probarme esa primero Pero... Vaya, no supuse que podría pasar ese problema Vale A ver Ropa nueva Máscara Pikachu Máscara Ivy Que ha She's patrizias Que ha She's nacido Que ha She's falsificación Que ha She's je单 Esto es como el típico Que de niño te compraban Un disfraz de Superman Pero el disfraz de Superman No era un disfraz de Superman Era como una especie de mono feo Que tenía la cara de Superman en el pecho ¿Sabes? ¡Puta mierda! Uno, no me cubre la cara Dos, no podría usarla Porque no tiene agujeros para los ojos Tres, no tiene La forma de Pikachu para nada Es una especie de Círculo ligeramente abombado Que tiene las orejitas En el pizor Me la voy a llevar Chaqueta moderna ¿Cómo es? ¡Hostia! ¡Claro! ¡Claro que sí! Para parecer todavía más Del equipo galaxia Por supuesto ¿Puedo ponerme... ¡Mmm! De estos sí que me los puedo cambiar ¡Mmm, mmm, 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 mmm! Bombacho de Shime ¡Uh! Espérate Muy bien Esto es lo que siempre he querido Ya no me importa No poder saltar Ya no me importa No poder saltar Esto es suficiente para mí No necesito No necesito más Yo creo Sinceramente que hay que ser muy inseguro Sobre tu propia masculinidad Para no atreverte a vestir así Por la calle Yo puedo porque estoy tan seguro De mi masculinidad que no me afecta En lo más mínimo Te regüentas Ay coño ¡Sí! ¡Una foto! ¡Sí! ¡Hace una foto! Me suena que las marcas de las orejas De Shin son algo peculiares Pero no recuerdo exactamente ¿Qué aspecto tienen? ¡Oh! ¡Leñe! ¡Qué mal aspecto tienes! Esto es un sin vivir Perdona ¿Eres humano? Si por lo que sea logras capturar un Shinx Venga a mostrármelo Por favor Necesito comprobar algo con mis propios ojos Tengo uno en el equipo Mira que suelo tener memoria fotográfica Pero es que no consigo acordarme ahora mismo De las marcas que tiene Shinx en las orejas Desgraciadamente Tu aspecto lo recordaré por siempre ¿Por qué la máscara flota unos centímetros de mi cabeza? Por favor Trae uno para que lo vea en persona ¿Cómo eran las orejas de Shinx? ¿Petición 3? Espera ¿Cuál fue la petición 2? Creo que me he saltado la petición 2 Vale Ah, no, no Es verdad Simplemente se me había olvidado Venga Salimos de Alvinapona En el estudio fotográfico puedes sacarte fotos junto a tus Pokémon ¿No crees que una fotografía con tu Pokémon sería un recuerdo fenomenal? Pasa y verás Quiero recordar este día para siempre ¿En serio me haces pasar, tío? Llévame Y... Sí Por favor, sí Me dedico... Creo que este señor es un mamodo Tiene las rayitas estas de Zatch Me dedico a sacar fotos de personas y Pokémon ¿Tú qué eres? ¿No te apetece sacarte una? Sácatela, venga Vale Tendré que estar con... Rowlet aquí Sacar fotografía Vale Pose Bueno A ver, a ver Creo que me van a hacer la foto de espaldas Ah, más o menos Pero no estoy totalmente mirando a la cámara Vale La cámara va a estar hacia aquí, voy a suponer Ahí estamos Entonces, pose Brazos cruzados Nah Formal Brazos estirados Manos en alto Manos hacia adelante Siguiente Genial Muy bien Natural Confiado Calmado Siguiente Son distintas poses de entrenadores, enemigos y tal Exagerado Sentado Pensando en todos los errores Pensando en todos los errores que cometís para llegar hasta aquí Vale Vale Creo que este es el último ya Eh... Expresión Feliz Sonriente Sorprendido Triste Capturas de pantalla Capturas de pantalla Usa el botón de captura para hacer una captura de pantalla Hijo de puta Hazme una foto real Ah, vale, no Puedes ver las capturas que has sacado Pero entonces tengo que... Puso el botón de captura para sacar una foto Pero entonces no capturaré el diálogo también He capturado el diálogo también Tú eres un hijo de puta Ahí estamos Estaría bien que me dejasen acercar y alejar Sinceramente no sé por qué no Pero estaría muy bien que me dejasen acercar y alejar Y cambiar el ángulo de la foto Para ver desde dónde hago la foto A lo mejor es que hay alguna falda o alguna mierda en alguna ropa Y querían evitar eso Pero creo que la carita de pena que tengo aquí Es lo suficientemente buena Como para una miniatura Eh... Sí Muy bien Vámonos Yo ya, yo ya, yo ya En general, yo ya Vale Eh... El juego cuesta 60 pavos Pero un 30% ya lo he... Ya lo he amortizado, eh Eso es lo tengo que decir Vale, si le tiro un Shinx a este tío Verá cómo es O no Ese señaló un Shinx Vale Pensé que iba a tener más sentido del que tuvo Seleccionar No le querías ver las orejas, hijo de puta ¿Por qué le dices que te haga twerking? Vamos a echar un vistazo a esas orejillas redonditas Eso es, una cruz de color amarillento que recuerda a una estrella Una cruz cristiana puesta boca abajo Señal de satanismo de los Pokémon, claro Cómo no me di cuenta No te le puedes hacer una idea de cómo tenía la cabeza de tanto darle vueltas Como un molino... ¡Aaah! Al volver a mirarme Como un molino de agua, mil revoluciones Ahora ya puedo dormir tranquilo, gracias a ti Como en el asorja de Shinx Completada Mira, pociones A Starling lo tengo Ahora que lo... Ah, pero no tengo la entrada de la Pokédex Lástima Uy Hola, niños ¡Aaah! Salen corriendo ¿Has conseguido capturar Pokémon? Sí, mira ¿A qué mola? Espera, a esta gente le tenía miedo ¿Toño? El típico nombre de niño japonés Toño Toda la gente que ha venido a Hisui Estaba un poco perdida de la vida Tú, tú, claramente más que los demás Vale, no... Haters gonna hate No juzguéis mi moda Si no estáis listos para superarla Vas a salir Ve con cuidado Sí Íbamos pa' aquí, ¿verdad? En realidad no recuerdo Donde me dijeron que fuese Pero yo me voy a venir para aquí No, no Esa silueta no se corresponde a... No se corresponde exactamente A mi indumentaria ¡Ah! ¿Qué coño te ha pasado? Sí Como ya he mencionado antes, Kira Voy a tener que pedirte Que realices una serie de tareas Para ayudarme a completar la Pokédex Si consultas una página de Pokédex Verás la lista de tareas requeridas Para ese Pokémon Vale, cada Pokémon va a tener una lista distinta Las tareas de la Pokédex Son una serie de labores Que debes llevar a cabo Para completar entradas de la Pokédex Para completar cada entrada Deberías realizar una serie distinta de tareas Abre la Pokédex con el botón de abajo Para comprobar las tareas De cada una de las entradas Mmm... Tengo que completarlas todas No llenar a lo mejor Cierto número de... De barritas, ¿no? No sé Por una parte sí Pero por otra Las ideas esas de Debilitarlo con un ataque de tierra Me dan penita Pero venga Vamos Vamos al lío Si abres la Pokédex Mientras mantienes fijada La vista fijada En un Pokémon con ZL ¿Cómo abro la Pokédex con un botón? Vale Dándolo hacia abajo Podrás acceder directamente A la lista de tareas De la especie en cuestión Asegúrate de comprobar De vez en cuando Pues algunos Pokémon Cuentan con tareas Un tanto peculiares Conforme te enfrentes Y capturas diferentes Pokémon Irás completando sus tareas Y conforme completes tareas Irás recibiendo puntos de investigación De lo más valiosos ¡Ah! Tengo un consejo para ti, Rango Si te ataca un Pokémon salvaje Intenta dar una voltereta Para esquivarlo, ¿vale? ¿Cómo? Le he dado todos los botones Y no me ha salido ¿Una voltereta? ¿Perdón? Voy a hacerte una pequeña demostración ¿Vale? Fíjate bien No hay... ¡No mires ahí! Vale, pues ya no hago la voltereta ¡Una, dos, sí! ¡Buah! El cámara lo ha visto todo Este movimiento tan gracil y delicado Es perfecto a la hora de esquivar Créeme ¿Qué tenía de delicado? Para esquivar los Pokémon de un Pokémon... Los movimientos de un Pokémon salvaje Lo más importante es reaccionar rápido Son muy fuertes Así que debes tener cuidado Si te golpean varias veces Podrías desmayarte ¡Uuu! Me gusta, me gusta Sigue Eso debe ser lo Monster Hunter Que decían Cuando aquel Shinks Me dejó fuera de combate Con Impact Trueno Tuve suerte De que alguien de la División de Seguridad Me diese y acudiese En mi auxilio Si no No sé qué habría sido de mí Además Joya Corporation Se llevó la mayor parte De mi dinero Bueno Si tienes alguna duda No te preocupes Intentaré ayudarte lo que pueda No perdíme a qué botón le doy Para hacer el salto Tía Será hija de... Bueno Y esquivar Vale Se me hace un poco raro Esquivar con la Y No os voy a mentir Esto es más rápido que correr Claro es que como te detienes No sé si es más rápido Creo que no Pero da la sensación de que sí Durante un momento Y al menos estás haciendo algo Es posible que me pase el día saltando No sé No tengo resistencia, ¿verdad? ¿Qué me impide estar haciendo esto todo el rato? Supongo que pierdo Supongo que tengo invulnerabilidad Durante el salto Pero la pierdo cuando Cuando Llego ¿Lo veis en mi si necesitas? Pues nunca lo sabremos Vale, vale Yo vi Aparte de De Que debería volver a ir Al barco de la Al barco Al árbol de las vallas Yo vi unas rocas Que tenían mucha pinta De que Mira, mira, mira Estas de aquí Entonces Si yo lanzo mi Rowlet A estas rocas ¿Qué pasa? Nada Si yo lanzo mi Bidoof A estas rocas Vale Creo que Creo que mi plan Era una mierda Al final No sé Me tenían pinta De que si se podían conseguir piedras Sería así Pero Debe ser más evidente Igual hay las piedras aquellas que brillaban ¿Aquí hay piedras que brillan? No Creo que no O si No sé Ah, no, no Se está creando el efecto este De puntitos Eso debe ser que es que hay algo Haciendo colisión con otra cosa Y me está creando Ah, vale Están haciendo colisión Unas rocas con otras ¿Cómo? No es porque estoy yo Es Claro Para que no se vea la unión Mezclaron una roca con otra Pero eso les ha creado Un efecto de colisión Entre todas Bueno Supongo que sacarán un par En un par de semanas Arreglando esas cosas Vale Estos arbolitos ¿Darán algo? No Vale Hay cosas que todo miembro de nuestra división debe saber Mientras tienen un Pokémon fijado con ZL Pulsa el botón Abajo para abrir la Pokédex y ver las tareas relacionadas con él Sí, eso me entiendo Mira, un Bidoof Por ejemplo En la lista de tareas de Bidoof hay una sección de ejemplares capturados, ¿verdad? Eso es lo que Eso lo que te indica es que no basta con capturar uno solo Sino que tienes que capturar varios para Para poder hacerles las Las autopsias Y saber exactamente cómo funcionan ¿Cómo? ¿Qué dice? ¡Oh, no! ¡Me van a matar! Para combatir contra Pokémon Recuerda seguir el consejo de la Capitana Selena Pulsa el botón X para alternar entre tus objetos y tu Pokémon Venga, pruébalo Te espero más adelante Vale A ver Entonces Si yo selecciono este Bidoof así Y le doy para abajo Ejemplares capturados Uno de 25 No Pone 20 No sé Ejemplares pesados ¿Cómo? O sea que Tengo que capturar alguno que Que tenga un peso mayor que los demás ¿Eso cómo lo sé? ¿Son más grandes? Variaciones de forma avistadas Una De dos A la derecha de todo hay un dos Creo que me siento más confuso ahora A ver Ejemplares capturados Uno Y la siguiente es tres Supongo que si capturo tres Se me marcará la de tres Vale Pero entonces Me va dando cierta información Cada vez que completo una columna O con Porque si no No veo por qué Tener varios Puntos hasta llegar al 25 Voy a capturar a este tío Y vemos qué pasa Pumba Ay Mierda Me olvidé de que Sí Me olvidé Vale Bueno en realidad Iba a decir Bueno en realidad Puedo Puedo capturarlo ahora Pero Pero no Vale Uy ¿Quién hay ahí? Eh amigo Un video Tarda lo suyo En llegar la pokebola Hasta allí Fallé Voy a volverlo a intentar Ah no baja más El mando Le di Pero el mando No bajaba más ¿Capturado? Vale Me ha dado Muchísima experiencia ¿No? Eso va a ser un problema Bueno Puedo dejarlos a todos En el sitio aquel Uy No debería estarlas desperdiciando Vale El giroscopio no va del todo bien Va Va a regulinchis Va a regulinchis El giroscopio Pero bueno Si lo combino con los sticks Igual me va guay Vale Tengo tres Entonces Si ahora miro Vale Ahora me marca el tres Pero Sigo sin tener Ninguna información más Ejemplar Ah mira Tengo un ejemplar pesado Pero como sé ¿Cuáles son pesados? No sé Me siento confuso Vale Voy a hacerlo de derrotar uno Y completaré la primera columna A lo mejor eso hace algo ¿Vale? Mira Aquí hay un puerro de estos Para mí Vale ¿Los videos se van a ir regenerando? O Voy a tener que Salir y volver No sé si se regeneran con el tiempo Si va a haber más Por ahí Veremos ¿Eso qué es? Ah es un Starly Hay que pillarlo Porque también tenía que completar Pokédex de Starly ¡Ay! Que se escapó Pensé que si lo hacía rápido Funcionaría Toma ¡Joder! ¡Qué mala potra estoy teniendo! ¡Uy! ¡Qué vuela! Tienes bastante sentido Vale A ver A ver A ver Que me entere Uy Aquí hay algo ¡Uy! Ese que está enfadado Vamos a mandarle un Pokémon No está enfadado Porque tenía dos señales de captura Vale Tornado Si tiene dos señales de captura Digo yo Vale ¿Puedo lanzarle una Pokéball? Objetos Pokéball ¡Usar! Pues decía Eso era que era más probable capturarlo ¿No? ¿O cómo? ¡Toma! No le hemos visto hacer un ataque Que era lo que yo esperaba Al hacer esto Se suponía que cuando hacen ataques Y tal Pasan cosas A ver Ejemplares derrotados Me falta derrotar uno Debería Vale Lo malo es que como pueden escapar No sé Me está costando un poco Pillarle el ritmo a esto A ver Por ahí había Starlys Malo será que no encontremos Vamos allá Vale Ahora que me fui y volví ¿Hay algún Beedove? No Ah Por el Starly Entonces Si le Es decir Si le pego con el Con la Pokéball Al Starly Le hago Es cuando No lo dejo tonto Y puedo hacer otras cosas Porque el otro Le di Y lo dejé medio tontado ¿Verdad? Por lo menos lo pareció No, no Creo que le puedo dar Antes de que se vaya volando Vale Parece que durante el tutorial Me lo pusieron más fácil Pero en realidad Voy a tener que currármelo Para ir a por ellos No pasa nada No debería ser demasiado complicado Este está bastante cerca Yo creo que le puedo dar Si el giroscopio No me está yendo Como yo recuerdo Bueno, eso ha sido un fail No pasó nada Vale Tengo que darle Si no le pego No me sirve para nada Esto Vamos a hablar con ella Ahora me dirá Haz algo con ese Starly Y ya no queda ninguno Y no voy a poder Completar la misión Voy a recordarte Todo lo que te he comentado antes Mientras tienes El Pokémon fijado Con ZL Impulsa el botón abajo Para abrir el Pokédex Y ver las tareas relacionadas Pero bueno Mira las tareas De Pokémon de Starly ¿Dónde están todos Los Starly? ¿Eh? Me hicieron aparecer uno Menos mal Como ves Has de capturar Algún ejemplar Sin que te detecte Así que te aconsejo Que te escondas En la yerba alta Para ello ¿Dónde ponía eso? Yo no lo vi Acabo de mirar La Pokédex de Starly Y no lo vi Te espero un poco más adelante Vale Venga a buscarme Cuando hayas completado Algunas tareas A ver Debe ser que no estoy mirando Donde tengo que hacerlo O algo ¿Qué tal? Ejemplos capturados Sin que te detecten Ah Pero ya está hecha Vale Es que yo Yo la única que vi sin hacer Era la de derrotados ¿Qué te iba a decir? Variaciones de forma Y aspecto avistadas ¿Macho y hembra será? Debe ser Debe ser Macho y hembra Seguramente Seguramente Vale Tengo que Tengo que derrotar uno Para derrotarlo Necesito que me Que me deje pegarme Con él Así que vamos a intentar Otra vez Lo de pegarle Con el Pokémon Y hacerle Sé que es planta Y el otro es Volador Pero Debería darle Bien Has pillado a Starly Por sorpresa Ahora es cuando Le puedo atacar Luchar Volador Volador Contra volador Es neutro Y es mi Pokémon Más fuerte Así que Bueno Podría intentar Usar a Shinx Pero no sé Ni si tiene Algo eléctrico Ahora mismo Uno más Debería acabar Con él Venga Derrotaste a Starly Se van automáticamente Al rancho Cuando tengo Demasiado Mira me ha dado Un Bongyuri Por eso tenía Otro antes Vale Entonces Si vamos ahora Al Apokedex Tenemos Toda esa Columna Hecha Y eso me da Alguna información Sobre el No Y hay Algunos Que tienen Como una cosita Roja Debe ser Que ya los estoy A medio Completar o algo No Porque lo de evolución No A lo mejor Me estoy liando Yo la cabeza Y en realidad No es nada Pero no sé Me da la sensación De que me estoy Perdiendo algo No entiendo Vale Vamos a pillar vallas Siempre que vengamos Por aquí Diría que deberíamos Pillarlas Bien Y estaría muy bien Descubrir Donde se pilla La piedra Igual era esta Aquella otra piedra Que vi Debería pasar de él Vamos a intentarlo En esta No No Vale Ahí hay Shinx Podría pillar Otros Shinx No me ha visto ¿Verdad? Vamos a capturarlo ¡Pam! Ni la veo venir Del pedazo Bolazo En la En la cabeza Que se llevan Yo creo que lo sufren ¿Eh? ¿Hay alguno más Por aquí? No Allí hay uno Vale Vamos a hablar con este señor Que no sé qué quiere Ah, igual me está impidiendo Pasar más allá Al otro lado de este puente Habitan Pokémon Con una fuerza descomunal Es muy peligroso No te dejaré pasar Hasta que alcances El rango 1 Con la fuerza descomunal Rango 1 Vayas Bien Vaya el bosque Vaya por una valla Oh, Bongiuris A tope A tope Tengo que acordarme De ir ahí Rango Guarda en tu memoria Ir ahí Siempre que vengas Por esta zona Vale Entonces Si le puedo dar A la L Con este tío Para mirar su Pokédex Rápidamente No puedo Creo que justo Al final salía Pero bueno Ahí está Shinx Y sus cosas son Ejemplares derrotados Ninguno Ejemplares derrotados Con movimientos de tierra Va a estar complicado Porque no tengo A veces que lo has visto Usar mordisco Va a estar complicado Tendré que encontrar Uno que está enfadado Supongo Pero puedo intentar Derrotar uno Eso debería poder hacerlo Vale Voy a acabar Quitando el giroscopio Me encanta el giroscopio Pero no sé No me está yendo bien Últimamente Char Follaje Follate lo entero Observando sus alrededores Buscando una forma De huir Pobrecito Pumba Genial Terminamos con él Vale Esa la tenemos Esto es otro barco Barco ¿Por qué estoy llamando Barcos a los árboles? Tío Estoy en medio de un ictus O algo Venga Vamos a pillar Esto también Creo que son más vallas Pero parecen Parecen muy guiris azules No Ojalá Son vallas aranja Alguna cosa más por aquí Ya que estoy Oh mira un Rampel Me habían perdido uno Oh esos son minerales Esa debe ser la piedra roja A lo mejor Buah sí eh No voy a Se me está volviendo loquísimo El giroscopio Nada Nada Voy a acabar teniendo que quitarlo Pese a que es Lo último que quiero hacer Vale Aquí parece que hay minerales Deben ser las piedras rojas De las que hablaban ¿Puede pillar la roble? Parece que sí Polvo estelar Así que el polvo estelar Está hecho de guijarros rojos Tiene bastante sentido Otro Este Rampel lo voy a matar Toma Porque así seguro que es una de las que tiene No le he mirado Y probablemente debería Pero Pero hijo de Pensaba que cuando les golpeaban No se iban Es lo que pasa por tener un muestreo tan bajo La estadística estaba errada Venga Vamos a Hijo de puta Vamos a seguir de aquí Con toda la piedra roja Que necesitamos En realidad no Pero ya sabéis Vale El no poder trepar por aquí Me podría causar Terribles dolores mentales ¿Puedo de alguna forma Mandar a mi Rowlet Hasta la piedra de allí? Dime que le ha dado Pepita de hierro Si el puto amo Pepita de hierro No sé para qué se va a usar Pero ahora la tengo Y es mía Vale Más vallas Este rollo me gusta Lo de ir libre por el mundo Recogiendo cosas Siempre Siempre ha sido mi rollo No os voy a No os voy a mentir Vale Más Bongiuri Hay otro Rampel A ver Vamos a mirar mejor esta vez Si me acerco así ¿Se siente menos amenazado o algo? A ver Ejemplares ligeros Ninguno Ejemplares capturados sin que te detecten ¿En serio? Pensé que el otro no me había visto Ejemplares derrotados Cero Ah sí Porque se escapó ¿Veces que has visto Usalp que te hace un... Vale Voy a intentar otro combate entonces Ya que el último no salió muy bien Venga Se ha puesto todo épico eh Eso es que quiere pelear Tornado ¿Cómo podré saber Si son ligeros o pesados Antes de pelear? Supongo que no puedo ¡Bien! A ver Pobrecito Que me lo han envenenado además Pero es bueno Porque era lo que me pedía La Pokédex No sé por qué Pero es lo que me pedía La Pokédex Vale Entonces ahora He aumentado bastante ¿No? Bien 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 Pues si capturo uno más Sin que me vea Igual hay suerte Y encima es ligero Pero creo que ya acabé Con todos los rampers De por aquí Tiene un poco de pinta Sí Yo al menos no veo ninguno Vale ¿Puedo pasar por el agua? Sí Me la he comido entero Uy Uy Hostia Hay un Snorlax Que no se encuentra muy bien Aquí está pasando algo Creo que hay un Diglet Ahí abajo Ya verás Va a haber un Diglet Tío Bueno Haremos el Truquis De Almendruquis Supongo que no tiene que caer justo ¡Hostia puta! Un Graveler Un Graveler asustado Se ablanza sobre ti Igual Igual me pasa por Mucho en niveles Ataco yo primero Bueno Terra temblor ¡Que te jodan! Pues si le hago otro más Igual lo capturo ¿Eh? ¿A la mitad de la vida? Hostia Me tienta a hacerle uno más Tío Le voy a hacer uno más Le voy a... Ah Pero igual Igual se escapa Merece la pena el riesgo ¡Pollaje! Y... Bien 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 Creo que no tiene nada Tío Que me pueda hacer daño Creo que no tiene nada Que me haga daño Vale Objetos Pokeball Usar Así lo pillo Tío Me cubro de gloria ¿Eh? Y... ¿Eh? ¡Uy! ¡Qué pena! Es que me da miedo atacarle más Si le hago un crítico me lo cargo Pero si no le hago un crítico no Así que... Por cierto Bien elegido lo de... Lo de darle a eso ¿Eh? Me quejaba justo de eso En... En diamante brillante De que la... El combate era torpe y lento Y aquí por lo menos Está yendo mucho más rápido Objetos Usar Vale Porfa Me hace ilusión Pillar uno tan fuerte En comparación ¡Toma! Las rocas vuelven a estar Como fusionadas mal Espero que arreglen eso Pepita de hierro 2 A tope ¿Eh? Movimiento dominado ¿Cómo? Ah, nuevo movimiento Eh... Movimiento dominado Y nuevo movimiento No entiendo muy bien eso Pero bueno Ya veremos en el futuro de que va Vale Ese Snorlax está un poco regulero ¿Qué le pasa? Voy a pillar Esos minerales Si me deja el giroscopio Que no me está dejando Giroscopio Hijo de puta Toma Vale Entonces El Snorlax Tiene como los ojos rojos Voy a suponer Que está enfadado Se encuentra en un estado Incapturable Probablemente ¿Verdad? Voy a quitar el giroscopio Al final Me encanta el giroscopio Cuando funciona Pero cuando no funciona Es muy frustrante ¿Dónde estaba la opción de...? Es que no me está No me está yendo No sé Se me está yendo todo el rato A la izquierda No me acuerdo De cómo No Mejor iría quedándole Para arriba Tío Pero no Igual no se pueden cambiar Las opciones Cuando estoy en En el mundo este De aquí ¡Ah, no! Era aquí, era aquí, era aquí Espera, era aquí, era aquí Controles Es que como me añaden cosas Me olvido de cuál es cuál Eh... Menú, camión No, 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 no Eso no, eso no No era aquí ¿Opciones? Creo que Creo que te daban el giroscopio Desactivado por un motivo Tristemente Vale Entonces Voy a intentar capturarlo Aunque probablemente no se pueda Estaba más lejos De lo que parecía Vale, creo que es que Ese es mi límite De distancia Vale Un poco de mal rollo El Snorlax, eh Tiene los ojos Muy rojos Vale Venga ¿Captura? No Uy, que se va Vete pa' acá ¡Hostia! Vale Vale Creo que es ¿Qué está haciendo? No, no, no ¡Oh, oh, oh! Vale Eso no va Eso no va a funcionar Ok Apártate Raúlef Ayúdame ¿A qué nivel está este bicho? ¡45! Raúlef ¡No, Raúlef! ¡Bidufe! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Vale Objetos ¡Pokeball! ¿Te imaginas que funcione? ¿Eh? ¿Eh? ¡No! ¿Pero podría funcionar? Pero ¡Escívalo, cabrón! ¿Puedo huir? ¿Has huido del combate? Ahí estamos Vale La estrategia ha funcionado Medio regular Dame las vallas ¡Hostia! ¡Que había un... ¡Esto está lleno de Pokémon! Vale, vale Nivel 21 ¿El Snorlax qué? Espera ¿El Snorlax va a hacer... ¡No! ¡Hijo de...! Vale Vale, vale, vale Se pueden unir en mi contra Los... Vale Creo que esta zona no es para mí ¿Eh? Bueno Yo sé cuando no me quieren ¡Ah! ¿Puedes entrar en el agua? ¡Ja, ja, ja! Na, 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 na No puedes... ¡Ah, ah, 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 ah! Na, 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 na No puedes entrar en el agua Ne, 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 ne No puedes atacarme Ñe, 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 ñe No puedes atacarme Ña, 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 ñarme Y tu nombre es Carmen Uy, me muevo como más rápido Uy, se le ha acabado la cosa de que no se podía capturar No Ja, 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 ja Ña, 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 ña No puedes hacerme nada Ñ, ña, 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 ñi, ña Yo soy invencible Vale Ja, 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 ja Después de demostrar Mi tremenda superioridad Vámonos Le está dando antes en el agua A lo de dar el giro y no lo hace Es bueno saber que no puedo girar en el agua O sea, desde el agua hacia la Tierra sí Y desde la Tierra hacia el agua creo que también Sí, pero una vez en el agua Ah, pues aquí también Debe ser a partir de cierta... Aquí ya no, ahora otra vez sí No sé, a partir de cierta velocidad me deja o no Curioso Vale, hemos conseguido bastantes materiales Eso está bastante guay A ver algún otro Rampel Me quedaba... Ah, me quedaba de capturarlo sin que me vean Venga, venga, venga Vamos a capturarlo, me quedan pocas Pokéballs ya Pero debería ser capaz Vale, me da mucha pena lo del giroscopio Porque de verdad que cuando funciona me gusta Pero mira, es lo que hay Igual encuentro alguna forma de hacerlo funcionar A lo mejor con menos... Sensibilidad Si no lo ha visto... No, pero... Me pillará Vale, me ha visto No me sirve ya Hombre, si es ligero me sirve, pero en principio lo suyo es capturar A uno que tenga oportunidad de servirme más Tampoco me quiero llenar todo de Rampel Solo porque me lo pidan en la Pokédex ¿Shinx qué le queda? Uy, está enfadado ese, eh A veces que lo has visto usar mordisco Eso podría estar bien Venga No, no Vale Uy, mira, si hay un mineral que me lo había dejado Vale, a ver si usa mordisco Lo que pasa es que no sé si a nivel 6 tiene mordisco Creo que no Pero no tener yo un ataque de tipo tierra Toma Se crece al usar rodar Tú hay el mejor Es curioso eso de que a veces no ataquen ¿Os amordisco? No En fin Vamos a que está chula Pumba Vale, voy a probar entonces Es que el problema no es la sensibilidad La sensibilidad cuando me iba bien estaba guay Lo malo es cuando De golpe decide que no va a ir Pero a lo mejor al tener menos sensibilidad Muevo más la mano para hacer los movimientos Y me los capta mejor Eso podría estar guay Vamos a probarlo Con tres opciones Sensibilidad del giroscopio Lo teníamos en el 3 Vamos a dejarlo en el 2 Vale Parece que me lo está pillando mejor Pero claro Puede ser que ahora esté bien Y después me vaya a hacer la cosa esa De querer irse hacia el otro lado ¿Cómo tiene una tendencia a querer irse a la izquierda? Vale, mira En ese árbol hay cositas Pero está al otro lado Creo que el otro lado no es mi amigo Así que igual debería ir volviendo ya A donde está la otra Y ya está Y tengo que acordarme al volver a la ciudad De darle el Rampel al tío que lo pedía ¡Venga! Me gustaría ir a recuperar al pobre Al pobre Rowlet Él no merece lo que le ha ocurrido ¿Cuántos Pokémon llevo en mi equipo? Dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale, sigo llevando seis Como siempre Por curiosidad Vale Lo malo es que cuando capturo más No los puedo Cambiar, ¿verdad? Creo que no Puedo medicinal Ahí hay unos Bidus ¿Me han visto? ¿Qué me falta? Ejemplares derrotados Tengo que derrotar un Bidus, tío Venga El fuego se combate con el fuego Vale, no Voy a utilizar al Shings de nivel 12 Malo será que no No le di... En fin Un Bidus se ha tirado al agua Bueno, tiene cierto sentido Impact Trueno Tenía mordiesco, ¿verdad? O sea que sí que me lo pueden hacer Eso es lo que no he tenido suerte Voy a probar Debería aguantarlo bien Y con otro Impact Trueno Me lo cargo Bien, 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 bien Vale Ahí hay otro Ya me he olvidado Si había alguna otra cosa Que hacer con ellos Variaciones vistas Ejemplares pesados Capturados Podría seguir capturando Más y más y más Ad infinitum Pero no sé Se me hace un poco tontería también Pero venga Si hago así ¿Se captura automáticamente? No Pero me... ¡Uy! Vaya Me ayuda a apuntar Pero no... No tanto como querría Venga Dado 5 No sé si es totalmente aleatorio Dependiendo del Pokémon Te dan más o menos cosas, ¿eh? Tendría bastante sentido Que dependiese del Pokémon ¿Eso qué es? ¿Un Krabby? ¿Qué es eso? No sé qué es eso Pero lo voy a capturar Vale Voy a apuntar por si sale ¡Ah! ¡Era un Weasel! Tiene sentido Tiene bastante... Vale Ahora que he visto más minerales Voy a pillarlos todos Ahora que he visto más minerales No puedo no pillarlos Vale Están haciendo bastantes cosas A lo mejor debería Pelarme con alguno Ese está enfadado, ¿eh? ¡Venga! ¡A por él! Es solo de nivel 3 No debería ser problema Cargárselo rápidamente ¿De acuerdo? No sé hablar Rápidamente con un Impact Trueno La verdad es que elegir a... Elegir a Rowlet Es lo mejor aquí, ¿eh? Es fuerte contra todo lo que hay por la zona ¡Pumba! Shinx mola muchísimo Vale Creo que lo puedo mandar a pillar ese mineral, ¿eh? Mira lo que te digo ¿Ves? Vaya, hombre En mi mente se podía Nah Tengo un lanzamiento limitado Lo que no sé Es si en el futuro va a aumentar O algo así Eso podría ser Hay otro árbol de vallas Y luego ya vamos a hablar con Kira Que no queremos que escriba nuestro nombre No os preocupéis ¡Pumba! Vale 5 otra vez Van dos veces que me da 5, ¿eh? ¿Rowlet habrá revivido al subir de nivel? Me parece que acaba de subir de nivel O sea, que acaba de ganar experiencia Más Starlys No estoy muy interesarly No Shinx ha subido Un poco la experiencia ¡Uh! Rampels Vale Desde esta distancia Creo que no me ve ¿Me he visto? Creo que no Ahora No se ha enterado ¿Verdad? Bien ¿Se me ha completado eso? ¿Lo de ejemplares ligeros? No Bueno, pero por lo menos ahora puedo ir tranquilamente ¿Le he dado? Creo que no No sé muy bien qué ha pasado ahí Se ha debido a hacer pequeño, ¿no? Ahora que sabemos que pueden hacer eso Vale Al final Siempre pienso que voy a poder hacer cosas Que luego no puedo hacer Cuidado ¿Qué es eso que estoy tirando? ¿Es un Rampel dormido? ¿Se puede pillar a un Pokémon? Supongo que es más fácil pillar a un Pokémon dormido Rampel durmiens Nunco antitilandum Pero Pero Tendría sentido, ¿no? Que se Vale Este parece grande, ¿no? Igual Igual ese es uno pesado De verdad Oh, el de ejemplares ligeros Me salió ¿Lo visteis? Me salió en la esquina De ahí arriba Capturados 4 de 6 Si capturo más Será bueno Pero Eso Vale Parece que es bueno Capturar los más posibles Sin que me detecten Aunque el otro sea un poco más rápido Pero venga Hablemos con ella ¿Qué te cuentas, compi? ¿Por qué has tardado tanto? En esta zona se suelen encontrar ejemplares En Pokémon llevado a Weasel Ten cuidado Es muy peligroso Más que el Snorlax Con el que estuve puteando antes ¿De dónde has salido? Toda traumatizada Ya tengo uno Lo llamo Geno Al igual que Shins Son de carácter agresivo Te atacanán si te ven Por lo que debes ir con cuidado Es más Si quieres capturar uno Vas a tener que combatir Entiendo Daño recibido Y nivel de riesgo Yo peleándome con el Snorlax Si recibes bastante daño La pantalla se tornará roja Y tu nivel de riesgo Pasará a ser crítico Por lo que estarás en peligro Te recuperarás del daño A medida que pase el tiempo Siempre y cuando un Pokémon salvaje No tenga el punto de mira Ah, cabrones ¿Qué pasa? Que el estrés Me impide curarme Si recibes daño Mientras el borde de la pantalla Está en rojo Quedarás fuera de juego Uh, vale, vale Importante ¡Ay, la cara que ha puesto! Además, si te fijas Verás una de las tareas Que una de las tareas Consiste en verlo Utilizar cierto movimiento Creo que la cara que pone Es por mi aspecto Lo que implica Que tendrás que enfrentarte A él en combate Combatir es esencial Para que nuestras investigaciones Avancen Ahora tengo otras cosas que hacer Así que búscame Cuando hayas terminado ¿De acuerdo? De acuerdo Capturarte Uh, ¿dónde están los whistles? Ahí hay uno Vale, entonces No hay nada que me permita Ir, uh, desde lejos Se me va a enfadar sí o sí, ¿no? Así que cambiamos a Sings Mira qué risa ¡Ay, le di! Lo que pasa es que ya sabía Que estaba aquí Pero le di Me hizo gracia Vale ¿Lo capturo o lo derroto? Voy a derrotarlo No, no, no era Lo que me pedían Pero es lo que he hecho Tomé una decisión ¡Oh! Ejemplares derrotados Con movimiento eléctrico ¿Veis? Como era algo Que había que hacer Que yo no sabía Vale Toda esta zona Ya la miré antes Pues vamos a volver ¿Vale debería mirar Si tengo que derrotar Algún Starly Con un movimiento eléctrico También No tengo ese recuerdo Pero a lo mejor sí A ver Eh, variaciones Capturados Sin que te detecten Derrotados Vale Podría cargarme Alguno de estos Mal no me haría Venga Y luego ya Supongo que volveremos Al poblado Vale Impacto reno Listo Alá Volvamos a casita ¿Me ha visto? Sí No hay duda Sí Volvamos a casita O me enseñará otra cosa A lo mejor me va a enseñar Lo de los minerales Que ya Que ya he pillado unos cuantos Pero a lo mejor Me lo va a enseñar ahora Hay un montón de vallas Por aquí No sé yo quién se queje Toma Puedo ir cambiando Y lanzándolos a todos A los árboles Súper rápidos No No puedo lanzarlos A los árboles Súper rápido ¿Me abro todo? Bien Creo que me va a hablar Ella de los Bongiuri Pero a lo mejor Hay suerte Y al hablar con ella Me rehabilita Los Bongiuri ¿Sabéis? Y entonces gano Es admitir que te esfuerzas muchísimo Más que nada Que es lo que aparentemente Os habéis esforzado vosotros Me parece que te mereces Este kit de artesanía Uh Ahora voy a poder craftear En todas partes O igual se consumen Al usarlos Has obtenido kit de artesanía Kit que contiene Los instrumentos necesarios Para crear artesanía Objetos Aún sin una mesa De trabajo a mano Tan solo podrás usar Los materiales Que tengas en el zurrón Ah Entonces desde la otra A lo mejor Puedo usar los materiales guardados Claro A lo mejor Tengo un límite De lo que puedo llevar encima Entiendo Puedes usar el kit de artesanía Desde tus objetos clave Para crear objetos En cualquier momento Y lugar Eso sí Ten en cuenta Que tan solo podrás usar Los materiales Que lleves encima Y que no podrás crear Más objetos De lo que te permita La capacidad del zurrón Vale, vale, vale Bueno Si que tiene un tema Monster Hunter Que me mola También te doy esta receta Ahora podrás crear pociones Uh Supongo que con los rábanos estos ¿No? Que he ido encontrando Has obtenido la receta Para pociones Bayaranja y porro medicinal A tope Aquí en la artesanía Te permite crear objetos A partir de los materiales Que tengas en el zurrón Estés donde estés Por ejemplo Si llevas algún bonguiri Y algún hijarro rojo Podrás crear pokéballs En cualquier momento Las pociones sirven para curar Otros pokémon El agua se bebe Para crearlas Necesitarás bayasaranja Y porros medicinales El narrador omnisciente Me ha dicho lo mismo ¿El qué? ¿Llevas bien las tareas De la Pokédex? Si Las llevo en mi sujetador De vendas rosa ¿Qué? En la cubierta Puedes comprobar Las tareas completadas Pendientes de informar Tareas sin informar Te traigo Yo espero que me paguen Por cada una ¿Sabes cómo te digo? Vale Sigue completando Las tareas de la Pokédex Informa de vez en cuando De tus avances El profesor Vale Entonces Después de completarlas Tengo que ir al profesor Y él O me da algo O es lo que me va Actualizando la Pokédex ¿No? Vale Ese era el factor Que me faltaba Para que esto tuviese sentido Pues creo que voy a pillar Ah no Seguimos Vale Pensé que ya habíamos terminado Creo que voy a pillar Este material Y esas vallas Y luego a lo mejor Ya nos vamos a casa Sé que lo he dicho Varias veces Pero Por 5 otra vez Yo creo que antes No me daban siempre 5 Pero claro Puede ser probabilidades Pero eso A lo mejor Es que dependiendo De que uses Pues el resultado Es distinto Y Raul Hace cosas raras Esaranja 3 Bonita ¿Verdad? Sí El único Pokémon de fuego De esta generación Vale 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 Vamos a pillar Oh no Se fue Vale Pero si se fue Puede volver Vale Está un poco lejos No Estás yendo En la dirección Contraria A la que yo quiero Que vayas Vale Me voy a acabar viendo Pero Será cuando lo pille Cuando lo pille Creo que justo Me acababa de ver Toma Genial Y para celebrarlo Piedras Vale Creo que hay más Árboles de vallas Pero es que tampoco Me quiero quedar aquí Para siempre Así que Vamos a pillar esto Si no lo he pillado ya Y volvemos con Kira Ahí estamos Bomba Me ha dado Uh Vaya cereza Vale ¿Tú qué te cuentas? Si en alguna ocasión No tienes en pie Del cansancio Puedes descansar En la tienda de campaña O de un campamento base Es una buena forma De evitar los Pokémon Que aparecen por la noche Y si te dan miedo Échate una cabezadita Y vuelve a las andadas Cuando se ponga el sol Eh, cuando salga el sol Voy a utilizar La cosa que me acaban de dar Espérate Objetos clave Eh, ah no Tengo objetos varios El kit de artesanía Crear Vamos a crear Primero Pokéballs Hostia, tengo muchos guijarros rojos 29 Ahí está Y estas Tengo unas cuantas también Lo que no No sé cuán Cuántas puedo llevar De cada Máximas Porque no quiero llevar Todas las pociones Que puedo hacer ya A lo mejor O sí A ver Hmm ¿Cuál es el máximo De objetos Que puedo llevar? Es que no me lo dice Tío No me dice Uno de 20 O uno de 40 O algo así Hmm A lo mejor es que El zurrón Tiene un límite De De unidades O sea De tipos de objetos No de número de objetos En plan Que puedo llevar 99 pociones Y si quiero más Son Otro renglón Y si me quedo sin renglones Pues ya nada ¿Sabéis? Puede ser algo de ese estilo Vale Uy, que lejos Coño Que lejos está, ¿no? Vale Nada Creo que correr Es más rápido Que hacer así Creo que Hacer así Solo me vale Para un último empujón O un acelerón O algo así Pero que no me ayuda Tanto como me gustaría Había más cosa Esa de pillar Rampels A escondidas Así que vamos a hacerlo Ya que estamos Genial 5 de 6 Vale Y pillaré Este arbolito Pero primero Creo que el sin que me detecten Ya está hecho No Giroscopio Toma Uy Fallé Pensé que le había dado ¿Eh? No huyas ¡Ja! ¡Ah! ¡Venga ya! O sea que Si le golpeas Pero a él no le apetece Ya no lo capturas Vale Vale Y sigamos Y sigamos Porque la tía está lejos La tía está bastante lejos No sé muy bien ni cómo Pero lo está Vale Ahí hay un Shinx Pero no tengo nada Que pueda hacer con él ahora mismo Así que pasando Has atravesado el árbol Uy Voy a poder subir por aquí Espero que sí Venga Colina del anhelo Vale Y aquí está la muchacha ¿Veis? La he encontrado Me ha salido el... ¡Ah! Volvió a casa ¡Ah no! Que era este señor Es verdad Que me acababan de decirlo De que hablase con él ¡Venga! Lavender Lávame la ropa Ah, veo que tienes tu propio kit de artesanía y todo No pierdes el tiempo, eh Correcto Se lo he robado a Kira ¿Te ha quedado clara la explicación de Kira? Espero que sí Porque yo no te voy a explicar una mierda Lo siguiente que debes saber es que cada vez que me entregues informes de investigación con tu progreso Tu esfuerzo se verá recompensado Con mi cuerpo Empieza a desabotonarse Ganar dinero con tu cuerpo Cada vez que informes al profesor de tus progresos Este te recompensará con dinero La suma dependerá del nivel y la cantidad ¡Ah! Ya, va por teléfono Pero yo tengo que colgar el teléfono Vale Fuera ¿Por qué estoy grabando? Vale La suma dependerá del nivel y la cantidad de Pokémon que hayas capturado ¡Ah! Se los queda Y si cumples con... No creo Si cumples con otras condiciones Como capturar una especie por primera vez Los beneficios serán incluso mayores ¡Buah! Voy a ganar una pasta ahora, eh ¿Me dejas que mire cuántas tareas de la Pokédex has logrado completar hasta ahora? Todas ¿Ves? Y le enseño todas con marquitas De que sí Y el emplazador No puedo demostrar que mientes Así que toma el dinero A tope El Graveler creo que me va a dar pasta, eh Informe de 10 Pokémon o más Conseguido Especies capturadas 7 Pokémon capturados 15 Pero no haber capturado 10 especies Igual tenía algún bonus Ojalá haberlo sabido Pokémon capturados por la retaguardia 2 Eso da más pasta ¡Ah! ¿2.000? Tío, ese Graveler debería valer una pasta No me jodas Solo ese Graveler debería valer 5.000 En fin Vaya, vaya ¿Quién lo hubiera pensado? Permíteme que actualice la Pokédex Con toda esta información tan interesante Mala que la otra estaba en plan de ¡Capturar 3 Pokémon! ¡Es imposible! Y ahora vengo aquí con 7 Uno de nivel 30 A medida que completas las tareas de una especie Y tras haber compartido tu informe de investigación con el profesor Aumentará el nivel de progreso de su entrada en la Pokédex Si una entrada alcanza el nivel 10 Se considerará que está completa Y la información será muy detallada Completar entradas y tareas en la Pokédex Te permitirá obtener puntos de investigación Pokémon Consigue suficientes puntos Y ascenderás de rango en el equipo galaxia Es una mecánica interesante Me mola Entradas actualizadas ¡Bien! Vamos a leerlo Este Pokémon acaba de ser descubierto No hay voz de Pokédex Porque esto no es un robot Acaba de ser descubierto Y sigue en proceso de investigación Realiza Esto es lo que me decía antes ¿Qué es lo que se ha actualizado? Ah, los alimentos preferidos Ah, para ponerles el cebo, supongo Objetos que lleva, bayaranja O bongiri pocho ¿Y de qué servirá eso? En fin Bongiri pocho Pocho El marrón, a lo mejor Supongo que el marrón es el pocho Y es el que te da la Pokéball Porque no tiene ningún efecto especial Bongiri pocho Bongiri pocho Datos insuficientes Sí, que solo capturé uno Alimentos preferidos Parte una gema, creo, eso Bola de lodo Bonita Datos insuficientes Debería haber capturado alguno más Pero no me quise quedar demasiado tiempo Vale Especies registradas o actualizadas Ocho Ah, puntos, puntos Igual esto Toma, subir de rango Ahora seré el mejor rango Gamer Con todas las tareas de la Pokédex que has completado Creo que te mereces un aumento de rango Rangu Dilo tres veces seguidas Seguro que la capitana Selena Recompensa tus esfuerzos Cuando la pongas al corriente de todo Es cuando era mi mujer Regresa a Villa Jubileo Y habla con ella Vuelve mi silueta Vestida de forma diferente Pero vuelve mi silueta Villa Jubileo ¿Puedo...? ¿Sí? Sigo pudiendo saltar por aquí ¡Miradme todos! ¡Necesito patológicamente llamar la atención! ¡Ja, ja, 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 ja No sé si se nota Por mi aspecto Vale Aquí está la señora ¡Hola, churri! ¡Aléjate de mí! ¡Muéstrame la Pokédex! ¡La Pokédex! ¡Oh, sí! Vale ¿Qué... ¿Qué más? Tenía que sacarla y quitarla Enhorabuena por tus esfuerzos, te has ganado a pulso un aumento de rango Pero con el mismo sueldo Pero si no me pagáis ¡Exacto! Quedo oficialmente ascendido a miembro de rango 1 del equipo galaxia Enhorabuena, cuando destruimos el mundo Pronto Subes de rango No se me habrá desperdiciado la experiencia extra, ¿verdad? ¿Dónde puedo mirarlo? Ahora puedes usar las Pesoballs Todos los Pokémon de este nivel 20 te obedecerán A obedecerán tus órdenes sin rechistar Y además recibirás mayores recompensas por tus informes de investigación Quizás pueda capturar al Snorlax ahora Te hago entrega de estas recetas Te permitirán crear nuevos objetos Has obtenido receta para Pesoballs Lo que pasa es que no tengo Bongiuri negro ¡Ah! Un Bongiuri normal y un guijarro negro Me gustaba lo de que hubiese distintos tipos de Bongiuri Pero entiendo, supongo Lo que pasa es que no sé dónde pueden aparecer guijarros negros Receta para revivir Un revibrote y dos por... ¿Pero no eran minerales que se encontraban en el subsuelo? Me he quedado loco Un revibrote y dos... Igual es que se me ha abierto una zona nueva ahora El hecho de que un forastero caído del cielo como tú siga con vida Es un testamento de tu esfuerzo y capacidad de adaptación Las personas prefieren aquello que entienden fácilmente Yo... no entiendo tu ropa Pero te acepto Ahora que has subido de rango Verás que más gente empieza a aceptarte A pesar de tu... Aspecto Si quieres permanecer aquí Habrás de seguir aumentando tu rango para que... Tu aspecto deje de extrañarnos y confundirnos Aumentarlo te permitirá utilizar nuevos tipos de Pokeball Y recibir mejores recompensas O sea que quienes ya tienen más ventaja Obtienen mayor ventaja todavía Mientras que quienes peor están Tienen... Los peores materiales Si Creo que ya entiendo por qué vuestra organización No había conseguido una mierda hasta ahora Iniciación a las tareas de la Pokédex Completada Vale, me parece que a partir de aquí Ya... Ya me van a dejar un poco más por libre Ve a reponerte en el bonito trepador Boniato trepador y descansa por hoy Eh... ¿Qué te iba a decir? Tengo que ir al centro de Pokémon Porque... Mi Rowlet está muerto Bueno, pues nada ¡Rangu! ¿Todavía sigues vestido así? Tenemos que celebrar tu nuevo rango Cuando estamos de celebración Los fumiñuelos saben mejor que nunca, ¿verdad? Tú llevas años siendo del galaxia ¿En qué rango estás? Entre las encomiendas oficiales Y las peticiones de los aldeanos No sé cuándo vamos a poder... ¿Cuándo vamos a poder permitirnos un descanso? ¿Has podido ayudar a Isoka? Me han dicho que necesito un favor Sí, pero ¿tú en qué rango estás? Los habitantes de la villa No están familiarizados con los Pokémon Por lo que acuden a la división de investigación Con cierta frecuencia Después de tantos años Me imagino que será ya, no sé Rango 10 o algo así, ¿no? Cuando tienen algún problema O necesitan algo Nuestro deber es ayudarlos a lo que podamos Te recomiendo que hables con los lugareños Y les preguntes si necesitan algo También puedes echar un vistazo A la lista de peticiones En la pizarra de mi despacho Por cierto, Kira ¿Me puedes recordar en qué rango estás tú ahora? Creo que quizás sea mejor que le cedan Mis peticiones a rango Por lo visto busquen a alguien con experiencia A la hora de combatir usando Pokémon Ah, claro Porque eres una mujer ¡Oye! ¿Qué pasa? Lo que he dicho es totalmente lógico En la época en la que estamos Lo raro es que le dejen salir de la cocina No me dejaron, me escapé ¿Ves? Si la memoria no me falla Esta petición es de Lina Del Clan Diamante ¿Me equivoco? ¿Hay un Clan Perla? ¿Hay un Clan Perl? Perdón Su gente ha vivido en Hisui Desde mucho antes de la llegada Del Equipo Galaxia a esta región Si logramos estrechar lazos con ellos Es posible que compartan con nosotros Sus conocimientos Todos saben que cuanto más tiempo Vives en un sitio Más cosas, ¿sabes? Eh, sobre la fauna local Eso sí En fin, basta de cháchara Es hora de cenar y descansar Los detalles pueden esperar hasta mañana Curioso que haya un ciclo de día y noche Creo, me ha dado la sensación En el propio juego Y no basado en el mundo real Curioso, pero me alegra Si es el caso Que en realidad ya está anocheciendo un poco Pero me alegraría Porque así no siempre jugaría de noche Vale, esto es por la mañana ahora Entonces ¿Crees que mi ropa es estúpida? ¿En serio? Escucha Tengo algo que pedirte Por última vez No me la voy a cambiar Dime Ahora no puedo Te espero en el dojo Ven y te cuento Por cierto, si has escaturado muchos Pokémon Tal vez quieras acercarte al Redil antes Para cambiar la formación de tu equipo Hostia, va a combate Se ha picado Como ella lleva años haciendo esta mierda Y yo lo he hecho mejor en un día Que ella en años Está picada Pues sí, vale Buah, está picada Vale Antes de nada ¿Dónde está el señor aquel? Hay un señor por aquí cerca además Que me pedía Un Rampel Pero ya no me acuerdo dónde está ¿Era este tío? ¿Vienes a entregarme un Rampel? Sí Toma, el primero que capturé Pa' ti No le tengo ningún apego emocional ¿Seguro que quieres entregármelo? Cómo me alegro de que me hayas traído uno Si es que es verdad Si es que es verdad Que te das mucha maña Es impresionantemente grande Gracias Bueno, a ver si pienso antes De nada en un buen nombre Para este Rampel Lo vas a tener a tu lado Y va a evolucionar a Cascun o Silcun Y luego Espero que a Beautifly Tengo que recordar Que algún día se convertirá En un Beautifly En realidad no lo sabemos Podría convertirse en un Dustox Así que he de tenerlo en cuenta A la hora de ponerle un apodo No me termino de decidir Entre Tetas Fly Y Butter Tetas ¿Por qué? Porque ambos son muy buenos ¿Cuál te convence más? Buildomero Benjamin O Beurnardo Buildomero Decidido Se llamará Buildomero Voy a cuidar de Buildomero Hasta que se convierta En un precioso Beautifly Ya verás No Es un nombre horrible Miel brillante Uh Se podrá poner en los árboles Para algo A lo mejor Una pena lo del Burmy ese No me acuerdo que Pokémon era Que se me Que se me escapó Porque había un Snorlax jodiendo Vale Vale, vale, vale A ver, a ver A ver Había otra cosa Tengo entrada de Pokédex De Starly ya Creo que no Pero voy a mirar Es la entrada de Starly La Pokédex cuando la he completado Exacto, no la tengo Vale Aquí vendían Objetos Aquí me cortaban el pelo Y aquí ropa Pero en realidad Ya llevo la Ya llevo la Superior ropa Así que no necesito mucho más Oh, quería ir al 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 rancho Al rancho Crusty ese Ahí Era por aquí, ¿verdad? Me suena que era por aquí ¿Y esta señora? ¿Estás robando la madera? ¿Acabas de entrar en la división de investigación? Sí En la división de investigación De robo de madera Pues ahora te toca trabajar duro Muchas gracias Eh, no, no No me despiste ¿Tienes pruebas de que he robado la madera? ¿Tienes madera en esa caja ahora mismo? La traje de mi casa Puedes demostrar que no has robado tú la madera Y la has puesto en mi caja Pero dijiste que la trajiste de tu casa Exacto Si la traje de mi casa ¿Cómo puedo haberla robado? Oh Perdón, tienes razón Uy, joder Me sabía fatal Haber insultado a esa señora Vamos allá Hola El reveal es donde cuidan de tus Pokémon No va a haber granja al final, ¿no? Y donde puedes cambiar Puedes cambiar los Pokémon Que conforman tu equipo ¿Quieres dejarme algún Pokémon aquí? Ah, pues sí Creo que tengo un pequeño exceso de Rampels No te voy a mentir ¿Hay algún... ¿Algún botón para seleccionar varios? ¿Debería liberarlos a lo mejor? Porque no... Bueno, tengo que evolucionar unos cuantos Para hacer... Por ahora los voy a dejar ¿Cómo se dejan? Mover Ah, no, coño Que estos deben ser los que ya están ahí Vale Mover Y mi equipo está a la izquierda Ahí estamos Vale Lo siento por Bidduff Voy a llevar este Llevar una decente cantidad De tipos Probablemente sea positivo Este tío es demasiado fuerte para mí Pero... Y si... En un momento dado Es justo lo que necesito Para no joderme A ver El Snorlax sabía ataques Que me joderían la vida Porque creo que sabía Fuerza Equina Que creo que es de tipo Tierra Pero... Oye Para otra cosa Nunca se sabe Vale En realidad no es... Probablemente este es un equipo Que llevó gente A la liga Pero no es el equipo Que quiero llevar Es solo el que voy a llevar por ahora Hasta que me salga algo mejor Venga Y me da la sensación De que la tal Kira Quería combatir conmigo ¿Se me han curado los Pokémon? Sí Creo que la tal Kira Quería combatir conmigo No sé si debería ir Venga ¿Quién dijo miedo? Yo Yo tengo miedo Y mucho Sí, creo que corro más rápido Sin más En fin Ojalá se corriese más rápido Girando Pero... Vale Vamos al dollo Estoy casi seguro De que quiere pelea Y la tendrá Aunque no me haga caso El Gravel A lo mejor La destrozas Te agradezco Que hayas sacado tiempo Para esto Uy, sí De mi apretadísima agenda Por fin Tengo las cosas claras ¿Qué ha pasado? Tengo que esforzarme Al máximo Para ayudar A completar la Pokédex Ah, claro Que tú creías Que para completar la Pokédex Tenías que esforzarte poco Eso explica muchas cosas Verás Lo cierto Es que yo también Tengo un compañero Aunque es un poco especial ¿Hablas de... ¿Qué compañero? ¿Hablas de un Pokémon? ¡Hablo de este! Y se agarra el paquete Es este Se llama Pikachu Uh, el que te dio un calambrazo Pikachu, ¿te encuentras bien? No te... No he oído No he oído El Pika Hace muchas generaciones ya Que... Que... Que Pikachu suena Bien Me ha decepcionado Un poco no oírle Ha sonado y no lo he oído Os juro que no lo he oído Cuando me atacó aquel Shinks Me quedé petrificado de miedo Y no pude hacer nada Ni pedirle ayuda a mi compañero Desde entonces No hace caso Nada de lo que le digo Ah, claro Entonces Si te pego una paliza Lo suficientemente fuerte Me encanta el detalle Gente Fijaos De que Pikachu Tiene un brillo en el ojo Dibujado Pero luego Tiene un brillo real En el ojo Por encima de ese Entonces se nota un huevo Que el otro brillo Está dibujado Desde entonces No hace nada De caso de lo que le digo No tengo ni idea De como darle órdenes Ni de si combatirá por mi Si se lo pidiese Dile que haga impactrueno Suele funcionar No lo ha dicho Yo no lo he oído Ni siquiera el sonido De... Ni alguna mierda de esas Pero al veros a vosotros Por todo lo tanto Siento que no debo quedarme atrás Por eso quiero librar Un combate contra ti Necesito aprender ¿Crees que el Pikachu Está mudo Y está... Se encuentra mal? Kira de la Dib Investigación Te desafía Yo creo que se encuentra malito Pobrecín Adelante Raulet Estoy como muy enfadado Vale Mira, mira, mira ¿Habéis visto? He hecho la emulación rápido Creo que se han dado cuenta De lo lentos que eran Creo que se han dado cuenta De lo lentos que eran Porque todas estas cosas Son de mejorarte un poco la vida Y eso mola un huevo He aprendido Respiro Este combate está ganado Ay... Bueno, igual no A lo mejor este combate No está tan ganado Eh... Follaje Ups Cabrona Mira como sí que hace lo que le pides Follaje Ahí está Has derrotado a Pikachu Veis, son combates rápidos Tío, eso mola Me gusta que vaya rápido Que no se haga super cansino Y eso que en este juego No parece que vaya a haber Tantos combates Tus Pokémon Y tú tenías una conexión especial Sí Lo capturé Y lo usé unas horas Es muy especial El ponito ha subido Del 3 al 7, creo Muchas gracias por el combate Yo siempre estoy dispuesto A echar uno rapidito Y para los combates También me puedes llamar Puede que me lo haya imaginado Pero me ha parecido Que Pikachu Ya hemos tenido un momento En el que nos hemos entendido Ahora él también comprende Lo que es Que te dejen en el suelo Tirado como una perra ¿Verdad, perracacho? Pasa de su culo Tal vez ha sido mi imaginación Después de todo Pero como te dije Estoy decidida Voy a seguir investigando Con la ayuda de Pikachu ¿Y si le das una piedra a trueno? ¿Para qué deje de sufrir Siendo un Pikachu? De verdad que espero Que nos podamos llevar bien ¿El Pikachu y tú? ¿O tú y yo? Por cierto, cambiando de tema El profesor Uy, me ha hecho la cobra El profesor me comentó Que los Pokémon Tienen distintos tipos Y que son muy importantes A la hora de combatir No se sabe la tabla de tipos Al parecer mi Pikachu Es de tipo eléctrico ¿Pikachu me ha dicho esto? Porque es como que Ha abierto Pikachu la boca Y me han puesto la tabla Compatibilidad entre tipos Tanto los Pokémon Como sus movimientos Cuentan con distintos Tipos La afinidad entre estos tipos Determina el daño Que los Pokémon reciben En combate Los movimientos Pueden ser eficaces Super eficaces Poco eficaces O no tener ningún efecto Y también deberías Hablar del x2 Y el x4 Yo creo que deberían Realmente tener el tema De Es eficaz O muy eficaz Y es super eficaz Para cuando es x4 Y es poco eficaz O Muy poco eficaz Yo que se Que se inventen algo Que mole más Pero creo que estaría bien Hay algunos niños Que quizás no saben Que pueden hacer un x4 Que me estoy fijando ahora Y en esta tabla Realmente no contemplan El x4 ¿Verdad? Solo contemplan El nulo El poco Y el mucho No están contemplando El muy poco Y el muy mucho En fin El tipo fuego Es fuerte contra el tipo planta El planta es contra el agua Y el agua es contra el fuego Gracias por esa en concreto Tú eres el chico novel Que tanto he ido a hablar Dice alguien Uh Hola Yo soy Crispa Capitola de la división De seguridad Veo que los combates Se te dan bastante bien Me parece que te vendría bien Un consejillo Verás Crispa es una maestra De las artes marciales Hacer combatir a los Pokémon También se le da muy bien Si antes me enfrenté Con el general Me dio una paliza Te explico Si un Pokémon domina Algunos de sus movimientos Podrá ejecutarlos En diferentes estilos Oh pues varios de los míos Me aprendieron algo De eso de dominado Vale vale Cuenta cuenta Un movimiento ejecutado Con estilo fuerte Será más efectivo Aunque el Pokémon Tardará más en atacar Por el contrario Uno ejecutado Con estilo rápido Será débil Pero el turno del Pokémon Llegará antes En algunos casos Este es posible Que ataque dos veces seguidas Para elegir entre El estilo rápido El fuerte o el normal Tan solo tienes que moverte A la izquierda o derecha Cuando seleccionas el movimiento ¿Yo? O en el movimiento Cuando un Pokémon Domina un movimiento Gana acceso A los estilos rápido Y fuerte del mismo Estos se pueden seleccionar Durante el combate Con los botones LOR O los botones izquierda o derecha Los Pokémon dominarán Los movimientos de forma natural Al subir de nivel Esto es interesante Me mola, me mola Vamos a ver de qué va Estilo rápido La potencia disminuye Hace que los turnos del usuario Tarden menos en llegar Que supongo que ya no tiene Nada que ver con la velocidad Consume más PP Que un movimiento normal Eso lo hacen los dos La potencia y movimiento aumenta En el estilo fuerte Y hace que los turnos Tarden más Supongo que lo suyo es Hacer el rápido al principio Y terminar con el lento Otra cosa También me encargo De enseñar movimientos Fuertes a los Pokémon Venga a verme Si te interesa En plan Que hace De tutor de movimientos Que hacen Que son potentes No los movimientos Fuertes De los que acabamos De hablar No me ha quedado claro Gracias por todo lo que Gracias a todo lo que te he enseñado Podrás enfrentarte Incluso a los Pokémon Más temibles Como el Snorlax Al que estuve puteando ¿En serio? ¿De dónde has salido? Vamos Es hora de ver a Lina ¿Recuerdas lo que hablamos anoche? Lina tiene un encargo Para nosotros Y creo que tú eres La persona indicada Para ello He quedado con ella A los pies de la colina Del anhelo Eso sí Te recomiendo Que antes elijas Bien a los Pokémon De tu equipo Y les enseñes Los movimientos Que te parezcan necesarios Nos vemos allí Vale Seguro que no se me olvida Encomienda La solicitud de Lina Ha aparecido Ante mis ojos Vale Entonces si no recuerdo mal Y creo que es Uh, regalo misterioso En fin Guardar partida Ahí estamos A ver si me acuerdo El regalo misterioso El próximo día Vale Creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Deleitaos Con mi maravilloso Traje Creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Y en el próximo episodio Miraremos lo de la tutora De movimientos Esta que está aquí Si lo es Y si me acuerdo E iremos a ver A la tal Lina Chao Dadle a like Por favor Que me viene muy bien Chao ¿Y hay que decir voces? Sí Me vestiré Me vestiré de forma Todavía mejor Chao Chau También se ha convertido Me vestiré de forma Gracias.